típicas preguntas alba no te da porque me han puesto tanto a mí como a ti sobre todo a mí que di que di que dirá alba de que le des me gustas aire o yo a oscar que es tu anterior pareja esto es esto es un tiro en el pecho o sea vamos no soy celoso hasta que me demuestre yo lo voy a ver